¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A ver, comenzamos! ¡Me empiezo hoy bailando! Los niños salen a bailar, porque lo hacen sensacional, los niños salen a bailar, porque lo hacen sensacional. Se mueve, se mueve como una palmera, se mueve, se mueve como una palmera, se mueve, se mueve como una palmera, se mueve, se mueve como una palmera. A ver, las niñas, niñas arriba y... Las niñas salen a bailar, porque lo hacen sensacional, las niñas salen a bailar, porque lo hacen sensacional. Se mueve, se mueve como una palmera, se mueve, se mueve como una palmera, se mueve, se mueve como una palmera, se mueve, se mueve como una palmera. Ahora, todo de pie, agarra a tu mamá, tu papá, tu pie, tu abuela, todos arriba y ahí Cuando salen a bailar, porque lo hacen sensacional La familia, la familia sale a bailar, porque lo hacen sensacional Se mueve, se mueve como una palmera, se mueve, se mueve como una palmera Se mueve, se mueve como una palmera, se mueve, se mueve como una palmera Muy bien Muy bien, que divertida es ese despertarnos con energía, con emoción Vamos con nuestra clase de hoy En esta ocasión vamos a hacer una canción muy divertida con los dedos Vamos a hacer ejercicio con los dedos y vamos a utilizarlo en una super canción Atentos, vamos con la canción Un, dos, tres y... Palo, 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 palito, palo, eh, 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 eh Palo, 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 palito, palo, eh Palo, palito, palo, eh Palo, eh Palo, eh Palo, eh, eh, eh Palo, eh Palo, 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 palito, palo, eh Palo, palito, palo, eh Bien, preparamos los dedos, por favor vamos a calentar, con los dedos flexionamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, luego los tenemos listos, preparamos escuchando la canción, decimos así, cada vez que diga palo es este dedo, cuando diga palito son los dedos chiquitos y cuando diga e son los dedos gorditos, a ver, palo 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 palito palo e e e e palo palito palo e 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 ¿Estamos listos? ¿Quieren practicarlo? Muy bien, repetimos, palo 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 palito palo e e e e palo palito palo e palo e palo e palo e palo e palo e e palo e 1, 2, 3 e e palo 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 palito palo e palo e palo palo e 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 palo Palo, 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 palito, palo, eh. Eh, eh, eh. Palo, palito, palo, eh. ¡Qué excelente canción! Ahora practica la canción primero, luego practica los movimientos y cuando tengas todo, todo bien, bien aprendido, te grabas y me pasas tu video. Espero disfrutes en el camino. ¡Hasta luego!